Y la vez pasada lo vimos en afirmativo, o sea, cómo decir una oración en pasado, pero en afirmativo, o sea, de yo fui, yo corrí, ¿Sí? Ahí lo vas a ver en la grabación. En este caso vamos a ver ahora cómo hablar, pero para hacer preguntas en tiempo pasado, o sea, preguntar, ¿Fuiste? ¿A dónde fuiste anoche? O sea, una pregunta, pero del pasado, no del futuro ni del presente, ¿Ok? Entonces, para, para el caso de las oraciones interrogativas, hay que recordar que, bueno, ya estudiamos los verbos en presente, y te acuerdas que para el presente simple yo les hablé del do y del dos, ¿Te acuerdas de esto? Que el do es, igual es un auxiliar para hacer pregunta, y el dos también, pero una pregunta para tercera persona. ¿Verdad? En el caso de he, she, on, it. Entonces, el verbo principal quedaba en su forma básica, o sea, cuando ponemos el do y el dos, pues ya el verbo ya no le ponemos la S, en el caso de las terceras personas, y de las demás, pues lo dejamos en su forma básica. Entonces, con el pretérito o el pasado, sucede algo similar, salvo que en este caso habría un único auxiliar para todas las personas gramaticales. O sea, aquí no hay como acá, que acá es do y dos para terceras personas, sino que es el mismo para todos. O sea, did. Ajá. Entonces, el auxiliar para pregunta en pasado siempre va a ser did. Por ejemplo, where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? Aquí está el dónde. Ajá. Aquí está el auxiliar del pasado. Entonces, si vemos esto, quiere decir que estoy preguntando por una acción del pasado. ¿Cuál acción? Pues la acción de ir, de este verbo que está aquí. Ajá. El verbo, si te fijas, está en su forma base, o sea, no le ponemos de nada. O sea, ese lo vamos a dejar igual. ¿Por qué? Porque ya se entiende que la pregunta es en pasado, porque está el auxiliar did. Ok. Ajá. Y ahora, pues aquí la pregunta dice, ¿a dónde fuiste anoche? Dice, I went to a concert. Yo fui a un concierto. ¿Sí? Aquí, ¿por qué es diferente? Es el verbo ir. Este es ir. Este también es ir, pero es en pasado. Aquí sí, el verbo go, lo pasamos a su forma en pasado, que el pasado de go es went. ¿Sí? No sé si te acuerdas un poquito del pasado de los verbos. Por ejemplo, go, el pasado es went. El pasado del verbo to be es was y were. Ajá. Ajá. Y la semana pasada, déjame, me salgo un poquito de aquí. De hecho, buscamos en internet una, porque vimos el tema del pasado de los verbos. Bueno, aquí estamos viendo en pregunta, pero vimos el tema del pasado. Y nada más le pusimos en internet, así como que lista de verbos regulares y regulares en inglés y en español. Y creo que hasta la debo de tener aquí en la computadora porque la descargué. Aquí está. Y esta igual también le pasé el enlace a este chico por, por el, por el chat, te lo paso. Y ahí, pues, es un documento que tú puedes descargar. Igual yo le decía, esos, esos verbos son obligatoriamente que se los tienen que aprender de memoria. O sea, ahí sí no tengo yo mucho que ver, ¿Verdad? A lo mejor, pues, se los paso, vemos algo de la pronunciación. Pero esto sí, se los tienen que aprender porque hay verbos en pasado que son irregulares. Por ejemplo, el verbo arise, que quiere decir levantarse. El pasado de arise es arose. Entonces, yo quiero decir, yo me levanté. Yo tengo que decir, arose. Sí, awake, despertar. Yo me desperté, hay awoke. Sí, y este es el pasado participio. No sé si te acuerdas que alguna vez viste este tema en la prepa o así. Sí, creo que sí. Ajá, y esta es la famosa lista que hasta yo le dije a Aarón, imprímela, por favor. Tenla ahí a la mano. Porque estos verbos, si no se los saben en pasado, va a ser muy difícil que puedan entablar una conversación. Porque si no se saben, así que si quieres hablar de que yo fui, yo vendí, como aquí están los verbos, cero estar, yo empecé, yo elegí. Pues, si no me sé cómo decir elegir en pasado, pues, no voy a poder decirlo. Sí, entonces estos verbos es bueno aprendérselos, pues, en presente, su significado, el pasado y el participio. Estos son los verbos que más se utilizan en una conversación. Hay más verbos irregulares. Ajá. Los irregulares son aquellos que no se ajustan a ninguna regla y que no los tenemos que aprender cuál es su forma en pasado y cuál es su forma en participio. Por otro lado, los verbos regulares son aquellos que para hacerlos en pasado, voy a abrir aquí un texto. Por ejemplo, el verbo caminar es un verbo regular. Este verbo de caminar no lo vas a encontrar en la lista porque es un verbo regular y para convertirlo en pasado, yo solo le añado la terminación ed. Entonces, si yo quiero decir yo caminé, yo voy a decir I walk. Ok, ahora también otra cosa que yo le decía a Aron, cómo diferenciamos cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular. O sea, decir, cuándo si nomás le añado la ed ya lo convertí en pasado o cuándo es un verbo que me lo tuve que haber aprendido. No hay una forma, o sea, la única forma es aprendiéndose los verbos irregulares. Si tú te sabes cuáles son los irregulares que son los de esta lista, cualquiera que no sea estos es un verbo regular. Y al añadirle tu ed, lo vas a convertir en pasado. Por ejemplo, el verbo, déjame ver otro verbo regular. Play, el verbo play, que es jugar. Ese verbo, si tú quisieras saber, bueno, ese será verbo regular o irregular. Si en esta lista no está, por ejemplo, aquí no lo vemos CPI, pero no play con L. Entonces quiere decir que no es un verbo, no es un verbo irregular, es un verbo regular. Y que yo para decir yo jugué, pues voy a decir I play, le voy a añadir la ed. Entonces, esta lista, igual te recomiendo que si no te sabes los verbos, estos son básicos del inglés. O sea, hay que imprimirla y cuando uno pueda estarlos repasando. Ok. Tanto para aprender vocabulario y verbos, porque aquí está lo que significan. Tanto para saberse el pasado y de cada verbo. Ajá, el pasado y el participio. Este ahorita no es un tema que estamos viendo, ahorita estamos viendo el pasado simple. Pero el pasado participio más o menos es como cuando decimos en español, yo me había levantado, me había ido. Los que terminan en ha doído. ¿Verdad? Como el copertérito. Algo así se le llamaba. Ajá. Que es un tiempo del pasado, pero que no está muy definido. Me había ido, me había levantado. ¿Qué es diferente de decir yo me levanté? Igual. Algunos, por ejemplo, arise, surgir, levantarse. Arose, el pasado. Y arisen, cambia su forma en participio. Algunos son iguales. Por ejemplo, el verbo cut. En pasado es igual cut. Y el participio es cut. Entonces, ahí no hay como que una regla de que los que terminan en él lo hago así en pasado, ¿no? O sea, eso sí de cajón hay que aprendérnoslos. Yo me acuerdo que estos me los aprendí en la secundaria. Por eso. Luego les digo, poco no se lo saben. Si los ven desde la secundaria. Y yo estuve en mi escuela pública, o sea, no de que no sé qué dije, ¿no? Hasta en las escuelas públicas se los dan, pero pues luego, no sé, no le hacen caso. O no sé. Y el chiste es que luego llegan hasta la universidad y no se lo saben. En la prepa los vuelven a ver. O sea, eso es como que algo que es muy básico y que no sé si te acuerdas que hasta andaban con sus listitas, ¿verdad? De los verbos, la imprimían, la traían para allá y para acá. Porque era como que básico para saberse los verbos. Acá lo que tenemos son los mismos, pero bueno, aquí tenemos verbos que son regulares. Pero acuérdate, la única forma de saber si un verbo regular es que no está aquí dentro de los irregulares. Esto que está abajo es nada más para que le den una checada de cómo se pronuncia la ED. Porque, por ejemplo, cuando al verbo acept, que es aceptar, yo le añado la terminación ED. Se escribe accepted. Pero su pronunciación es como si estuvieras diciendo una I y una D. Accepted. Por eso dice el sonido es como ID. Es como la pronunciación. Y luego hay otros verbos que igual se escribe asked. Por ejemplo, ask es preguntar. Es un verbo regular. Solo le voy a añadir ED. Y para pronunciarlo sería asked. Como su sonido va a ser como el de una T. Entonces, ahí es como, ya es cuestión de pronunciación, ¿sí? Y pero en general, en general la ED no se pronuncia así como se escribe. O sea, yo no voy a decir I ask it. Así, tal cual. Esa ED como que siempre suena muy corta. O suena ED o suena T. O sea, muy corta. I asked. O sea, muy cortito. Entonces, esa lista la descargas. Igual te digo imprímela y empieza a aprendértelos. De hecho, la primera actividad que pusimos la semana pasada era bien sencilla. Era esta. Que nada más le dijeron, pues, ahora igual. Dice, aquí hay verbos, este, irregulares. Y nada más lo puse a búscalo en la lista y escribe aquí, por ejemplo, el pasado de pay. El pasado de learn. El pasado de hear. De burn. ¿Sí? Y ya, pues, por ejemplo, el pasado de pay es pay. Ajá. El pasado de hear es hurt. Ahí lo puedes ver en la lista. Corazón. Ah, no, este es hurt, de escuchar. Corazón es heart, con T. El pasado de learn es lent. Estos son verbos. Spent. El pasado de ven es ment. Y el pasado de sen es sent. Ajá. Entonces, este, ya aquí, igual le dije, con tu lista en mano de tarea, tú vas a poner el pasado y el participio de cada verbo. ¿De dónde lo vas a sacar? De la lista. O sea, no tiene chiste la tarea, ¿verdad? Pero es nada más como para, pues, para que al estarlas escribiendo y buscando, pues, ustedes los vayan memorizando. Ajá. Sí, esa, esa era la primer tarea muy sencilla. O sea, no, no tiene ciencia más que memorizar. Ajá. Entonces, eso es de las cosas del inglés que sí se tienen que memorizar, que no es de que entenderlo y gramática. Así que no, simplemente ahí sí es memoria, ¿verdad? Yo me tengo que aprender los verbos así como que rezados, casi, 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 para que cuando tú tengas que usar un verbo que es irregular, en pasado, pues, ya te lo sepas. Entonces, como digo, yo escribí, ¿verdad? Escribir es write y el pasado es wrote. Pero si no, yo no sé, yo no me sé el pasado, no me voy a poder comunicar y decir es que yo lo escribí. Tal vez si me sé que write es escribir, pues, voy a decir lo que sea y write y te van a enseñar, te van a entender que dices yo escribo y ya. Pero no que quieres indicar que es algo que ya hiciste. Entonces, eso sí hay que, hay que aprendérselo. Ok, esa es la primera, la que quedó de tarea. Y ustedes lo van llenando y, pues, para repasar los, los verbos. Ok. Ajá, entonces ya nada más me regresé un poquito, ¿verdad? Para ponerte en contexto. Ese tema así como tal lo vimos así en la clase anterior. Y aquí es, pues, como ahora preguntar en pasado. Entonces, preguntar es mucho más simple porque no requiere de que te sepas el verbo en pasado. Ni los regulares ni los irregulares. ¿Por qué? Porque cuando preguntas con solo poner el dit y ya luego pones el sujeto, ¿verdad? You, por ejemplo, tú fuiste, ¿a dónde fuiste anoche? Uy, creo que se va a cortar. Ah, sí, bueno, ahorita en dos minutos ya le volvemos a entrar. Sí, maestra. Este, pues, ya no necesita que le pongas el verbo en pasado. En la respuesta, sí, ¿verdad? Si yo te digo, ¿a dónde fuiste? Es, ¿where did you go? Y ya dices, ah, yo fui. Ahora sí conjugas el verbo. ¿Por qué? Porque esta no es una pregunta. Esta es una afirmación. Esta de bueno es una afirmación. No es una pregunta. Igual aquí. What did you do last night? ¿Qué hiciste? I just stay home. Solo me quedé en casa. Ok. Y vi televisión. El verbo stay y quedarse es un verbo regular. Entonces, nada más se le añade la idea. Y el verbo watch, ver, tele, es un verbo también regular. Nada más se le añade la idea. Aquí, ¿qué dice? Did you study for the examination? Aquí está la traducción. Oh, yes. I studied a lot. Sí. Entonces, esa es la forma de hacer preguntas. Ahora, yo siempre les digo, no quieran hacer sus mezcolanzas. De que, ay, como el did es para pasado, entonces luego salen con qué. Si yo quiero decir, yo caminé, nomás le pongo el did y ya lo convertí en pasado. Dicen así. No, ¿verdad? Si yo quiero decir, yo caminé, tengo que pasar ese verbo pasado. I walk. El did es un auxiliar del pasado, pero solo para hacer preguntas. No para que lo pongas en todos lados y transformes un verbo en pasado. ¿Ok? Porque luego salen con sus atajos mágicos. Y dicen, no, pues nomás le pongo el did y ya. No, el did es, sí te sirve para convertirlo en pasado como aquí, pero solo se usa para cuando estés haciendo preguntas. Y acá, ah, bueno, si quieres ya nos desconectamos. Voy por un vasito de agua nada más. Ok. Y me vuelvo a conectar ahorita. No me tardo nada. Sí, sí. Vamos, celos. No me salgo. Si te gustó. Abby te gustó. Conseguí. 々、